¡Gol! 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 ¡Dios mío! ¡Qué gol acaba de marcar Canovio! ¡Qué gol acaba de marcar Canovio para el Real Valladolid! De PlayStation, lanzamiento directo de falta a la escuadra, toca palo, toca el larguero, el balón bota en la raya Y se mete en la red de un Valladolid que remonta de una forma espectacular ¡Golazo de Canovio! ¡En un partido impresionante! ¡Valladolid 3, Sevilla 2!